Hola grandes artistas, hoy vengo a compartiros algunos trucos para darle vida rápida a vuestros dibujos. Tan solo necesitamos las poderosas herramientas de selección y las curvas de tono de Clip Studio Paint. Comencemos con la herramienta de selección, pero ¿qué hace esta herramienta exactamente? Básicamente nos permite aislar partes específicas de nuestro lienzo para trabajar en ellas de forma independiente. Hoy nos centraremos en la herramienta lazo y veremos brevemente la herramienta de selección automática. Primero, exploremos la herramienta lazo. Tenemos opciones como agregar o eliminar selección y la opción de suavizado. Yo por defecto lo dejo en agregar selección para ir sumando zonas poco a poco. En caso de que te equivoques, con mantener pulsado alt cambiará el modo eliminar selección y podrás quitar lo que no quieras seleccionar. Una vez lo sueltes, volverás a como lo tenías por defecto. Siempre comienzo con una base de color plano. Utilizo la herramienta de selección automática con opción aplicar solo a los píxeles adyacentes marcada y el área de escalado en cero. Me sitúo en la capa donde tengo la línea de mi dibujo, en este caso mi personaje, y hago clic en el exterior. Es importante que tengas las líneas bien cerradas porque si no, seleccionarás partes del interior del dibujo. Después de seleccionar el área deseada, invierto la selección con CTRL-SHIFT-I, oyendo a seleccionar invertir área seleccionada. Luego, en una capa situada debajo del dibujo, relleno con un color base. En este caso he escogido el gris, pero es mejor usar un color más llamativo. Sigo en la misma capa y utilizo el lazo para seleccionar diferentes zonas de color, aprovechando el color base como guía para los bordes exteriores. Con la herramienta de relleno vamos añadiendo color a nuestro dibujo. Aplicar solo a píxeles adyacentes debe estar desactivado y el área de escalado en cero o desactivada. Notarás que el relleno no supera el color base. Trabajo todo en una sola capa, eliminando el suavizado de la herramienta lazo para obtener colores con líneas definidas. Esto es muy importante. De esta manera, los colores limitan perfectamente entre sí. No uses la opción de relleno que hay en el menú flotante en este paso, puesto que no hará caso a los límites de los colores. Siempre opta por la herramienta de relleno. Ahora que tenemos nuestra base de color, es hora de darle forma a nuestro dibujo. Introducimos las curvas de tonos. Hacemos clic derecho en la ventana de capas y le damos a nueva capa de corrección, curva de tonos. Curveamos la línea hasta que estemos satisfechos con el cambio de luz y exploramos los canales de color para ajustar los tonos de nuestra capa base. Aceptamos y wala, la magia de las curvas de tonos. Aquí viene la parte emocionante. La capa de curvas viene con una máscara por defecto. Usamos la herramienta relleno con el color transparente y con la máscara seleccionada, hacemos clic sobre el dibujo para ocultar la capa de curvas por ahora. Ahora, con la herramienta lazo y esta vez con el suavizado débil, seleccionamos las áreas de sombra en nuestro dibujo. Cambiamos el color de transparente a cualquier color de nuestra paleta y ahora sí, hacemos clic en rellenar dentro de las opciones del menú flotante de la selección. Listo, sombras aplicadas. Podemos experimentar con el aerógrafo para degradados y el color transparente para correcciones. Repetimos el proceso con las luces y si deseamos más contraste, añadimos un nivel de sombra más oscuro, pero sin pasarse, solo en pequeñas zonas. Es posible que la línea parpadeante de la selección os moleste para colorear, sobre todo si utilizáis el aerógrafo. En Clip Studio Paint podéis ocultar la línea de selección aunque ésta esté activa. Solo tenéis que ir al menú, ver, borde de selección y ya estaría. Si clicáis otra vez volverá a estar visible. También podéis añadir un botón de acceso rápido en ajustes del menú flotante de la selección. Buscáis ver y dentro borde de selección y listo. Se pueden aprovechar las máscaras creadas para añadir tramas al dibujo. Control clic en la máscara deseada, añadir una nueva trama en el menú flotante y ya lo tenéis. Y así es, como con unas pocas selecciones y curvas de tono podemos colorear rápidamente nuestro dibujo. Gracias por acompañarme en este tutorial, espero que hayáis disfrutado y que estos trucos os sean de gran utilidad en vuestras propias creaciones. Si hay algún tutorial que os gustaría que hiciera dejádmelo en los comentarios. No olvidéis darle al like, suscribirse y activar la campanita para no perderos futuros trucos y tutoriales. ¡Hasta la próxima!